Wait... ¿He avanzado únicamente el 1% en el juego? Ok, no sabía que era posible lanzar tampoco, entonces... Ok, ahora me dice que este juego va a ser un poco más... De nuevo, no me estoy dando cuenta cuando se... ...laguea el desto cada vez que empieza a cargar. Bueno, además es que este juego va a ser ligeramente más largo que los de abajo de Shantae, y eso me mola bastante. Ahora, también una cosa que me he dado cuenta... Hace poco es que... A ver, ¿los diarios de todos van a ser los mismos? Ah, no, no son los mismos, ok. La de una cosa que me he dado cuenta es que... Con este juego es el único de Shantae y momento donde no llegó... ...a el primer jefe en el primer gameplay, o sea, a ver... En el primer juego, inicias de plano yendo para pelear contra Risky Wood, y ya sabes que vas a pelear contra Risky Wood. En el segundo, sí hay un poco de... Pues, ¿esto cómo se llama? Un poco de cosas... ...eventos que pasan antes. Pero peleas contra Risky no muy... No muy distante de cuando inicias el juego. En el tercer juego es también como una especie de claveback de primero, o sea... ...vas directo sabiendo contra quién vas a pelear, así que... Tampoco hay demasiado... ...demasiadas cosas que usan antes de que pelees, pero esta vez es contra Amo Baron. O sea, es el único juego donde no peleas contra Risky al principio. En el cuarto juego también... ...suscen cosas antes, pero... ...tampoco pasa tanto hasta que... ...de vuelta un claveback al primer juego y tienes que pelear contra Risky. Pero acá directamente... ...ya he jugado los primeros 45 minutos de juego aproximadamente... ...y aún no llego al primer jefe, y eso me gusta bastante. O sea, acá sí tiene un poco de mejor ritmo, por así decirlo. No, papá dice que hay un barco de burbuja metálico bajo el mar. Es uno de esos barcos que sube y baja. No esos que van hacia delante y detrás. Ah, o sea, un submarino, ok. Si está bajo de salud, pruebe la casa de baños. Y en el rato de tus corazones vacíos y te harás sentir como nueva. Sí, eso lo sé. Hay rumores de que Sanker City está encantada. Si las chicas aparecieron están ahí abajo. Me da que lo frío, solo de repensarlo. Ok, sí, ya me quedo claro, tengo que ir a Sanker City. Wait. Ah, pero yo no hay maretas ahí. ¿A qué me estoy despejado? Por fin puedo ver el lado este de la isla. Tú primero. Ah, no, wait. Primero que yo también he interactuado con los demás, a ver si es que... ...no me hice más cosas interesantes también. La petacuda medio genio está arruinado. Y si devuelvo dinero a todos los asistentes, el que está arruinado seré yo. Oh, Dios. Madre mía, madre mía. ¿Alcalde? Oh. Este es el que permanece en casa en el pueblo. Debes mantenerte a salvo mientras resuelves este problema. Pasa que el alcalde le supera la situación. Parece, no, evidentemente le supera la situación a este pobre hombre. He oído de los habitantes hablar. Dicen que en la isla a menudo desaparecen viajeros. Puede que esto no sea un hecho aislado. ¿Eso fue un chiste por aislado o...? No, 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 no entendí bien. A ver, digo. Cuando mantienes pulsado el botón para bailar, puedes recoger recompensas que se encuentran muy lejos de ti. ¿Cómo es posible? Ah, wey, what? ¿Con cuál botón usas para bailar? Con D. Ah. O sea, eso sirve como... Como esos ítems que había en Huffing y Hero para hacer gemas. ¿Y eso? ¿Qué pasó anoche? Todas chicas aparecieron. Eso pasó. Yo podría ser el siguiente. No, pero tú no eres una chica. Tampoco eres medio genio. Nunca vendría mis cartas de monstruos. Por favor, no me las pidas. Aunque sí que me vendría bien a dinero. Eh, ok. ¿Pues ya he interactuado con ellos dos? ¿Eres una genio guardiana? Allá donde vives, ¿verdad? ¿Ya ves con todas las chicas desaparecidas? Es tu deber y eso. Lo sabes. Ahora también yo soy un desaparecido. Sabes lo que significa eso, ¿no? Entonces es mi nueva favorita. Oh, qué es este tío. Ahora sí, a ver. ¿Qué por el otro lado? O sea, si tienen exclamaciones es porque... Es... Es donde tenemos que ir para progresar en el... Este es la isla. Ah, esta música creo que es... Far East? Ah, sí. Esta música creo que es Far East. Es que en Yu Yu y las pocas músicas de la banda sonora... Entré Far West y Far East. Pero no me acuerdo si esta es Far East o no. Porque la he escuchado muy poco. No sé. Eh, parece que este chisme no tiene energía. Eh, ya me di cuenta. En este momento tengo que seguir, entonces. Una daga, sí. No sé por qué hay dagas en todos los juegos de... No, dagas, nagas, no, 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 no. No me acuerdo cómo se pronuncia. Pero hay una de estas en todos los juegos de Strangel de lo que vaya a Saga. No sé por qué. No sé por qué. Espera, lo hay. Ah, aún no los puedo matar, ¿verdad? No, no tiene caso. En ningún juego de Strangel voy a poder matar a esas cosas. Ahí no salen cadaveras. ¿Aca puedo bajar? No sabía. Wait Pero quebra arriba O sea Esto es un lugar secreto O cada fijo tengo que ir Porque arriba no puedo subir Ah, va arriba Debo reconocer que me gusta bastante Como está hecho todos los escenarios y todo En lo que he visto de juego Y también porque también debo reconocer que me mola muchísimo más Como se ve como los gráficos 2.5D creo que se llaman Y los gráficos 3D pero con una vista igual como plana Y no 3D, no sé, me mola bastante Ha recibido Pepita, ok ¿Hay algo más allá? Ah sí, me estoy desguardado Sí, pero ¿hasta dónde me estoy yendo? O sea, me vendría muy bien un mapa en este momento Hostia Ah vale, se me olvidó por completo ¿Cuál es la manera de atacar esta cosa? ¿Vas a soltar un ítem o algo? Ah no, ok, bien Vale La manera más fácil de esquivar esas cosas es solo quedarse cerca Lo más posible de ellos Ah, un cada más corazón, genial Ok Necesito recolectar 4 o 5 para que Squid Smith me suba en el medidor de vidas a todo No me acuerdo Y vale, entonces Si es que esos enemigos me van a dar un ítem o algo Es de esa pena se explotan No tengo que esperar hasta que termine su animación de explotar y eso Vale ¿Qué? ¿Hay algo con esta planta? Porque, no sé, me lo hacía mucho sospechosa A ver, entonces ahora vamos a ver que hay que ir por el otro lado Tal vez vamos a guardar Que se me hace raro que el tío de los guardados estén en medio de un camino Que se lo llevan cada más corazón, honestamente No sé, es un poco extraño También se me hace extraño que revivan los enemigos que mató hace unos cuantos instantes O sea, es normal que reparezcan los enemigos y demás Pero, no sé Es un poco raro también O sea, sería más guay si es que le aparecían Para todo caso, si es que pasase una cantidad de tiempo mayor en Tessna y Zona Parece desgastado Está completamente roto Rescue Boots Oh, no Sobre todo corazón y medio de vida, creo Ahora que me acuerdo Es Risky Boots Eh, pero de caramba nos está en esta isla Me encanta esta música, por cierto Esta música también la he oído En la banda sonora, que es el tema musical de Risky Boots Pero, creo que puedo decir que esta es la versión que más me gusta de su tema musical Porque tiene esa vibra de 8 beats y me encanta ¡Hombres! Oh, también me gusta como Johanna de Stinkerbats Colocad los explosivos Si hoy si yo estás en arena tan aún no abren esta trampilla por las buenas Tendré que reventarlas por las malas ¡Hombres! Tendré que reventarlas por las malas ¡Hombres! 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 Se muevemos antes de que explote, idiotas. Ha quedado porque si iban a explotar y ellos están ni parados de lo más normal. Aparentemente la trampilla era un jefe porque se volvió explosiva. Ha funcionado. Entre pocos tendré el poder absoluto. ¿Absolutamente nadie se da cuenta que Shanty está ahí? No, no se dio cuenta. Hostia, hay que leer bien. Va un menos de 10 minutos en el video. Risky Booth está detrás de todo esto. Debí haberlo imaginado. A lo mejor que la siga, a ver qué trama. De hecho, Risky Booth no está detrás de todo esto, eso puede estar seguro. Ah, espera. O sea, no he podido ir hacia la derecha de ahí. Tengo que bajar fijo. Vale, entonces quiero ver que ella arriba primero. De paso a ver si puedo restaurar algunas cuantas vidas. A ver... Ah, hey, ese no era el plan. Aún no sé qué es esto. No sé si voy a tener una transformación como la de elefante más adelante. Ah, vale, no puedo pasar más. No sé si tengo una transformación como de... Que equivalga a la de elefante más adelante porque creo que acá no hay la transformación de elefante. Ahora que me he dado cuenta. No sé si hay las transformaciones normales de Shantin en este juego, así que... No sé si tengo la de elefante más adelante o no. Pero... Si hay una transformación similar... Debo suponer que puedo hacer algo con estas plantas y eso. A ver, sí, por favor. Guardando. Fuego guardado. Vale, perfecto. Hmm... Creo que me arriesgaré enfrentarme a la... A la naga. A ver si es que me puede dar un corazón o algo. Ah, no. Pero me da... Huevas de salmón. Wait. Me acabo de dar cuenta que no sé con cuál botón pongo pausa para ver el menú. Ah, no. En el plan anterior tampoco sabía con cuál botón pongo pausa para ver el menú de ítems y eso. Ah, vale. Con el tabulador es el menú. Vale. Ah, vale. Ahí es donde tengo las cartas y eso. Los objetos... El inventario... Vale. Ok, me gusta comer ese menú. Comida preparada a la perfección para tener una gran cantidad de vida impresionante. Ok. Voy a utilizar esto. Porque tengo... Ok. Tengo poco... En el máximo de vida. Solo tengo tres corazones. Así que no quiero gastar eso. Oh, wow, wow, wow. Ok. Ahora sí, a bajar. Oh, wow. Pero acá puedo saltar hasta acá, ¿verdad? Sí, sí puedo. A ver, creo que es que hay... Ah, vale. No, no puedo subir. Valió. Me encantaría saber por qué es que se laguea siempre el juego cada que está cargado en tu pantalla en pantalla. Porque ese no es la de grabación, ese es la de juego. Zona de servicio. A ver, algo... Aquí... No puedo saltar y quedarme ahí, ¿verdad? Es que... No, sí puedo. Pero no hay nada. Vale, es que desde lo de Shantion de Paras Course con esa zona secreta ahí... Me he quedado con esas sospechas de esa clase de zonas. Hmm... Sería demasiado obvio ir hacia arriba de primeras. Es que es un poco conf... No, se me hace muy confuso. En... Los... Los mapas así... En... Shantay. Se me hace muy confuso los mapas así en Shantay porque es en plan... Después se me hace obvio si no tengo que ir, pero... Se me hace muy confuso... Al momento que estoy... Grabando. Esto es una sala de teletransporte. Subete a cualquier plataforma para teletransportarte. Wait, what? No, no. Espera. No me quedo a teletransporte. No, no. Ah, víalo. A donde me teletransporte? Ok, no he querido volver hasta acá. En... En donde estoy? Ok, no he querido volver hasta acá. Pero es bueno saber que hay estas cosas. No, no voy a volver hasta acá. No, no voy a volver hasta acá. Vale, entonces voy hacia abajo directo. Ah, wait, ¿puedo bajar a la hostia? Vale, sentido común, primero hacia la izquierda, supongo. Algo me dice que este juego me va a confundir bastante también con el lío de direcciones y demás. ¿Qué le...? No, que te entre, dije. Wey, pero si el camino es tan largo por acá, entonces... Ah, oh dios, esto me va a confundir lo que no está escrito. Por un momento yo decía, ahora solo falta que abajo no haya ningún camino y que me tire abajo y que me muera. Y esos enemigos ya se me están haciendo bastante molestos, si se me preguntan. Ah, pero a mí no me dio una monster card, ok. A ver que hay a la derecha... Oh, no, 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 no tiene medio un corredor donde... Ah, vale. El camino es largo por ambas partes. Vale, ok, entonces voy a ir por acá nomás. ¿Qué? ¿Puedo cambiar ese color con cada golpe? Hey. Ah, es como un enemigo del... Del... Ok, estaba a punto de decir Zelda, pero... Creo que no es Zelda, no sé qué juego es. Ahí no hay un enemigo que es un slime o una cosa así. ¿Qué te ven? Listo. Vale, no puedo pasar por acá de momento, necesito una transformación. Ah, wait, what? ¿Acá qué hay? Ah, vale. Eh, hola, otra vez tú. ¿Qué te ven, tío? Oh, espérate. Vale. Yo estoy pensando en... Tratar de pasar... Oye, con la junta, pero no. Ahora subió Pepita, ok. ¿Puedo saltar hacia abajo? No, no puedo saltar hacia abajo, vale. Entonces ahora sí tengo que ir por el camino... De arriba hacia la izquierda. Ah, otra vez tú. Lo bueno es que al menos no me está atacando ese corredor, porque... Eh, si bien sí puedo esquivar el ataque donde me dispara... Si me disparaba hacia abajo, no he podido esquivarlo, al lado, tío. He guardado otra vez, porque ahora tengo un ítem. ¿Qué te ven? ¿Qué te ven? Listo. Wow, no querés estar en el río también. Pero... Pero bueno. No puedo llegar tan alto de momento. Vale, ¿Zona por completo? ¿Un espacio y un tubo eso? Wow. Ah, no, vale, era en la zona siguiente Me imaginé que yo se tomo en la zona larga pero en el espacio únicamente un tubo de esas cosas Porque yo sí, porque está intercalado Y eso me mola bastante, y también me mola bastante la escena No, no sé por qué lo sigo tratando de moverme de posición primero Vale, no puedo subir aún tampoco Hey Mimic, ¿qué queda aquí? Tío, quedes aquí abajo Lo mismo te digo Espero que no estés metiéndote en líos Para nada ¿Cómo vamos a estar por aquí un tiempo? pensé ¿Por qué no hago un recorrido de Sandin City? Me gustaría ver el resto del lugar Es una pena que haya tantas partes cerradas Pero supongo que la seguridad es la primera Aquí ya nos ha dicho que quitar una sola piedra puede provocar un derrumbamiento ¿Te imaginas? ¿Un derrumbamiento? ¿Piedras como los bloques que acabamos de destruir? Esto Con la seguridad entera, justo sobre nosotros Con quitar una sola piedra Tío, yo ¿Qué está pasando? Hemos destruido unos cuantos bloques Mimic Así que creo que nos vamos a morir ¿Qué es lo que ha pensado? No nos vamos a morir Uy, pero el único que se cayó el piso estaba Shantay ¿No se supone que se iba a derrumbar toda la ciudad? Uff, creo que me ha hecho un moretón en el culete Oh Dios, Shantay ¿Tío? ¿Me oyes? Creo que no Es inútil ¿Dónde estoy? Wow Debo estar en una parte antigua de Shantay City Es la zona más profunda aún que el recuerdo turístico Risky debió utilizar esos túneles para llevarse a los mediogenios Será mejor que le mueva a Sid y Tierra en busca de pistas Ok, esta vez A ver, yo sé que no es Risky porque En el trailer No me acuerdo si lo dejo aclaro en el trailer O en dónde Pero sé que no es Risky quien está detrás de esto O sea, no sé qué trama es Risky No sé qué quiere Pero sé que ella está detrás de esto ¿Y tú qué eres? Perdón Son como los enemigos de Del primer juego de No, no son del primer juego de Shantay Y grande Yo decía Shantay City para los caras Pero no, son otras Me estoy confiniendo ¿Cuál es el punto de que me intenta atacar Estando en una plataforma en medio? O bien, son arañas No tienen que seguir lógica Parece vibrante de atún ¿What? ¿Hola? ¿Y tú quién eres, perdón? Va a volver a aparecer No, no va a volver a aparecer Pero ella quién es, perdón Ok Arriba ya estoy viendo que puedo entrar Pero eso va a tener que ser Cuando ya tenga la transformación Porque arriba ya he visto un espacio Vale, me pregunto si en las zonas de agua También voy a poder entrar eventualmente Porque ya he visto varias Que están como en plan Que no hay una plataforma abajo O sea, hay varias que están Directo hacia el final de la pantalla Así que me pregunto si voy a poder entrar Eventualmente a una de esas zonas Si no es que en todas Porque entonces se me están quedando Varias zonas atrás Demasiadas O sea, yo ya sé que el mapa En este juego Si es súper extenso Y encima con todos los calamares Y encima con todos los calamares Y demás Que se me están quedando También se me están quedando Demasiadas cosas Así que se me hace que este juego De Shantae Podría ser que tenga aún más Backtracking que los demás Y por una parte Y por una parte Me gusta el Backtracking Y por otra parte Me pone un poco Se acaba de suicidarme Que pedo Por otra parte Me pone un poco tenso Ok, por ahí puedo entrar también Eso ya me he dado cuenta Pero de momento No puedo Porque no tengo como saltar Hasta el espacio Ah, no Si puedo Ok El espacio era más grande De lo que pensaba Se viene jefe ¿Verdad? Ah, no Era solo tío de los guardados Porque era Recorrido bastante Solo navales Pensé que se venía jefe Es raro haber recorrido Tanto mapa En un juego de Shantae Y que aún no haya peleado Contra ningún solo jefe Y me hace demasiado extraño O sea Esto cambia por completo El ritmo De los juegos de Shantae Y espero que las demás Entregas sigan siendo así Porque me gusta así Que a la vez es extraño Y en esa entrada Me recordó bastante A una de las entradas De Babsy Porque tiene una forma muy similar Guarida de Nenúfar ¿Quién es Nenúfar? Era esa piba Que estaba En esa ventana Y que se escondió Yo me acuerdo De esas cosas O sea No me acuerdo Si aparecieron en el juego anterior Pero aparecieron en Shantae De Parasports Me acuerdo muy bien De estas cosas Y también me encanta Como súper grandes Y se mueren en un golpe También Aparecen esos cangrejos Extraños Que aparecen Cada rato Las langostas Tratadoras De monstercats Si Esas langostas Que aparecen Cada rato Son más grandes Y por qué Hay diseños Guardados Con tan poco espacio Entre uno y otro Me acabo de dar cuenta Que ahí Tengo un medidor De calamares Ahí ¿Eso qué significa? Son de calamares De sueños Como en el Con el DLC De Friends to the End Y No me acuerdo Si aparecieron En el de Parasports Estoy casi seguro Que no Me gusta esta música También Ahí necesito una llave ¿Este es el primer laberinto Entonces? Ok También hay un juego de chantero Donde no hay Ningún jefe Ni siquiera Hasta la parte Del primer laberinto Ok Eso es extraño ¿En serio? Solo esos dos Para Ah no Vale Si Ya decía yo Solo esos dos Para que abran Las puertas Oh no No A ti Que te den Wow Wow Oh wey Pero acá me acuerdo A esto Tengo que atacar Cuando él va A atacarme Creo Al menos Así funcionaba En el primer juego De Shantae Acá no Creo Hostia Vale No No me acuerdo realmente Cuál es el patrón Para Golpear a estos pibes Pero Pero únicamente Los estoy golpeando Por suerte Por las veces que puedo Ahora se dio llave Se me hace raro Ver un ítem pequeño De una llave En un juego No sé por qué Las llaves normalmente Son grandes En los juegos No sé por qué Pero se me hace raro Hey un calamar corazón Acá puedo llegar De un salto Ah vale No basta con que lo toque Para obtener el calamar corazón Tengo que estar en la misma plataforma Que el calamar corazón Vale Lo entiendo Ah ok Me muere esto No puedo saltar hacia abajo No, no puedo O sea Lo empuja rápido Pero lo devuelve lento Para que me acabe el tiempo De hacer esto Me gusta eso No, estas plataformas No me dejan saltar Hacia abajo Ninguna de ellas Pensé que solo Unas en concreto Pero no Ninguna de estas Me deja saltar Hacia abajo ¿Qué pasa si yo? Cangrejo dorado ¿Por qué una langosta Me da un cangrejo? Es una pregunta interesante Espera ¿Cangrejo monster cat? Espera ¿Estas cosas son langostos O son cangrejos? Que eso ya me ha confundido A ver Ah Son cangrejos Estos son langostas Ok No sé por qué estaba pensando Que era lo mismo Me le quiero llegar a ese cofre Pero Ah No, no puedo Ah la hostia Hay dos caminos más aún La otra vez El tío de los guardados Está solo explotando Este hombre Debería me está apagando bien Para que aparezca en todas partes Hostia 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 Ah Necesito una llave Ok Entonces acá tengo que pasar después ¿What? Ok 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 Así me caigo por opcional Tarde con el asalto Ok Me muero como para volver Es Por arriba Pero para ir por abajo Me gusta bastante eso Y también me gusta como No es literalmente Lo mismo Uno es en plan Tienes caratos altos Y el otro es en plan Un salto preciso para ir Otra vez tú Vale Creo que si lo golpeo Apenas Se viene a llegar De su ataque Es cuando le puedo hacer daño Sí Ahí Ahí es cuando le puedo hacer daño Ah vale Y si lo intercalo Ahí de golpe Le puedo seguir haciendo daño Supongo A ver si veo llave Vale A ver si veo llave Me muero así Cuando los caminos son más cortos Porque así tengo menos La ansiedad De que se me queden caminos atrás ¿Qué? Ok 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 Espera no 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 llego no llego No llego no llego No llego Hasta arriba vale Hasta arriba listo Ahora si Wait ahora no puedo volver Heck ahora no puedo volver No me acuerdo si había Esas estatuas Que botan fuego En el Santiago anterior Me acabo de dar cuenta De eso Ok ok Ah vale Como me había pillado el salto Pensé que me había disparado Fijo Otra vez el tío Que hostias Con el tío de los guardados Se está apareciendo Demasiado en este juego Ah vale madres Jamás estoy demasiado Percavido Y me mola La iluminación En esta parte Ah no Se nota igual La iluminación En toda la sala Pensé que era solo Por el brillo Vale Sabía que iba a haber Langostas Estas Ok Por qué me agacho Cada que lo quiero Comerpegar No es necesario ¿Qué fue así? Risky Woods La joven medio genio Qué casualidad Encontrarás aquí Sé lo que has hecho Risky Libra las chicas O te vas a enterar Madre mía Te crees muy listilla ¿No? Piensa lo que quieras No interpelarás En mi camino Por mucho tiempo Derrota Risky Woods Ok Me mola como ponen Las pantallas Con la imagen De jefe Antes de la pelea Espera Me pregunto De tener los mismos Ataques Que en Half Indie Hero Ok Creo que sí Creo que sí Espero que me Tengan menos vidas Porque ponerme un jefe Con los ataques De Risky Wait 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 Ah ok Me fue en nervios Y se me olvidó Por completo Las teclas Para atacar Y demás Usar Tengo un montón Me ven de madres Gastarlos Se me olvidó Por completo De teclas Atacar Por un momento Ok Se me hace luego Tener que enfrentarme Contra Risky Con los ataques Que utiliza A estas alturas De juego Pero al menos No utiliza el explosivo Ese Ah pero tenía Poca vida Ok Para No se hemos divertido Suficiente por ahora Si quieres saber Quien se ha llevado A las chicas De respuesta Te encuentra más adelante Siao Siao Ok Eso fue corto Gracias Porque honestamente Me da cuenta Risky Como digo Los ataques Que utiliza En un final boss Pero pelear Como primer boss Es un poco No se No puedo saltar más alto Pero por arriba Solo es para volver Creo Algo acá No nada No definitivamente nada No puedo saltar hasta ahí Hey Link ¿Estás bien? ¿Quién te llevaba esto? ¿Cómo he llegado aquí abajo? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es para vida ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Te montas bien? Creo Creo que sí Espera Te sacaré de ahí Que es la jaula más rara ¿Cómo has hecho esto? De igual Toma Toma algo para ti Ahí se dio el Tritón B2 Sí Acá vas a hacer Cumbre Tener transformaciones nuevas Parece ¿Qué es esto? Es una moneda de fusión mágica Te permitirá transformarte inmediatamente Esta tiene la marca del Tritón B2 ¿Tritón B2? Los Tritón B2 son criaturas muy poco frecuentes que evitan en la isla Con sus habilidades quizás puedas encontrar la fuente del mal en este lugar Yo me encargo Prevento hacer lo mejor posible Espera, pero ¿y tú cómo vas a salir de Kipling? Fuerza S en el aire para correr Si coles y estallas en una pared Este pedo de la fuente Ah, vale, vale Ok Perdón, pero ¿cómo funciona esta formación? Ah, vale Es directo No necesito Lo de Bailar y eso Aparentemente Pues no me puedo quedar en esa forma Como se lleva con la forma mono Así que tampoco es tan práctico como la forma mono esto O sea Sí, me sirve para Las mismas cosas que sirvían a la forma mono Pero no puedo quedarme en esa transformación Así que No sé No me convence mucho Y la animación exacta Casi le da la forma mono también Ahora que me di cuenta Vale, creo que voy a Volver Porque me acuerdo que había Cosas que no pude Acceder antes De primera Son un calmar corazón Mola Ok Recibido calmar corazón Entonces Lo de Correr era Para esto Vale, entonces Creo que puedo cambiar un poco Los controles ahora Una combinación un poco más cómoda Supongo A ver opciones Observación de controles Porque me he dado cuenta Que no he utilizado la tecla X Para absolutamente nada Atacar lo voy a cambiar a X Y correr Entonces lo voy a cambiar A Ah, sí Lo voy a cambiar a Y bailes mejor a S Aplicar Aplicar supongo También Listo Vale, ok Ahora me ataco con X Y con A Hago eso Vale Ok, eso no es necesariamente Más rápido Tampoco Me acabo de dar cuenta De eso ¿Por dónde era Que había visto Otro camino Después? Sí Por favor guardar Guardando Guardado Listo A ver Creo que era por aquí Que había visto otro camino Pero no me acuerdo bien No, creo que no es por acá ¿Qué estoy haciendo? Ah, Hek Ahora estamos con por ahí Vale Vale Si yo no es por acá Entonces tengo que volver A encontrar algo práctico En lo cual pueda utilizar Este poder Desde primera Se toca el más corazón Perfecto Ok Me gusta como esto marca Por zona Cuántos calamares corazón hay Supongo que también Será así una vez Salga de la zona Supongo Wait Estoy vio por los otros caminos A ver Esto no me acuerdo Si dónde lleva Necesamente Vale, ok Y estoy encerrada No, esto no me sirve de nada Ok Entonces tengo que escalar Para continuar con esto Supongo Vale Ahora tengo dos caminos Otra vez A ver Yo sé que voy a poder pasar Por este A ver ¿Qué hay por otro entonces? Vale Pero acá necesito llaves Fijo Entonces Listo Después Suerte para volver Hacia donde estaba Porque Esto se va a quedar Hacia arriba ahora Lo mismo con esta Parte del camino No voy a poder volver otra vez Vale Se mueren de tres golpes No me acuerdo Con cuatro golpes Se murían En el juego anterior Honestamente Pero me parecía que eran cuatro Vale La llave acá está Ha recibido llave Y me quitan el piso Claro Me encanta eso De hecho Wait ¿Ahora cómo Subo hacia Ahí otra vez? Porque Ahí puedo subir En el medio Wait Wait ¿Hay algo que me esté perdiendo? Porque ahí se puede subir Hacia el medio Ah Vale Vale Sabía que una mani Intentarlo a hacer así Esto solo se queda arriba ¿Verdad? Sí Esto se queda arriba Igual Ok Entonces Si no me dejo caer Me voy hacia la derecha Supongo Bueno Primero hasta acá Para Esto Y ahora Vale Otro calma corazón Perfecto Ok Me he dado cuenta Que acá he mezclado La practicidad En parte De lo rápido Que eran Las habilidades En Se En Shantay En The Paracord Pero a la vez Las transformaciones De Shantay Me he dado cuenta De eso Ok Con las juntas Puedo con uno Y me ponen dos Vale Lo bueno es que Ah vale Se morían dos Al mismo tiempo Ok Lo bueno es que Al menos solo me estaba Atacando uno Mientras que Atacaba al otro Y viceversa O sea No me atacaban Mientras que no los estaba Atacando tampoco Si please Eh Va a venir jefe Porque me dan Un corazón grande Ahí Si Va a venir jefe Ok Me gusta como Acortan La música De raíz Antes de La parte De jefe Y No me acuerdo Si en Half-In Hero Habían estas Entradas Antes de Una pelea Contra jefe Creo que no Y yo las extrañaba Cinemática De nuevo Yo he visto A este jefe En el trailer Creo Ah vale Extendí Es el mito Nymphan 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 Ahora es que tomen el sol Eh Wait What Eh Perdón Pero como Yo tengo que atacar Eh Tengo que evitar Que te dé el sol O como es O Yo tengo que llevar El sol Si Creo que yo tengo Que llevar El sol ¿Verdad? Ah Hex 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 Ah si Yo tengo que llevar El sol Para que bote Estas plataformas Creo Y así Que te ven Que te den Por saco Amiga Lo siento Pero Yo yo ni A partirte La madre Nomás A partirte La madre Nomás Puro estilo De Shantay A cabellazos Jejejeje Jejeje Jejeje Un poco más Un poco más Un poco más Ah Están de broma No me hagan llevarlo Por una parte Para que se vaya Para la otra Parte Que le den Lo bueno es que Me puedo quedar Acá Cuanto tiempo Ah Polocia Me quieren reventar La sandía ¿Verdad? Y encima En el medio En el medio En el medio No 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 te voy a casi Intentarlo Vale No Tiene Fue un buen Intento Supongo Vale Ahora sí Te voy a madrear Con tu permiso A ver si voy a madrear Te mucho Con tu permiso Vale No sé con la que me he golpeado Pero con tu permiso que te den Que te den por hostias Que te den por saco Espera, bajar, bajar, bajar Vale, este no me voy a arriesgar tanto así Tampoco me voy a llegar hacia la luz Para que se desaparezca otra vez, así que Que les den, ahora sí Ok, que golpea Ah, cuando estos explotan me hacen daño, ok Que te den por favor Morita, por favor Gracias Era más fácil de lo que pensabas Pero que... Decime, Yuyuta Aún no sé por qué todos los enemigos son explosivos en Shantae Bueno, en Pirate Wind 4 Shantae también es explosivo cuando pierde Así que, no sé Creo que es algo normal en CQ Capítulo Clear Es... Capítulo Clear Capítulo Clear Ah... Un poco horror Dot Gras subió Nunca sabía que podría transformarme así. Combinar nuestra magia? Vale... Las piedras de fusión son nativas de esta isla. Una pequeña cantidad, como esa moneda, te da todas las habilidades de un tritón. Pero si encontramos una piedra de fusión entera... Apuesto que podrías pasarte todo... Apuesto que podría pasarte todos mis poderes. Ah, ah, ok. ¿Qué? Ni a neblar. ¿No puede pasarme tu magia sin más? ¿Por qué no? La suerte sería temporal. Nos fusionaríamos para formar una gran... y poderosa... Super estrella, super genia, espectacular. De hecho, eso no es una buena idea. Acabaremos con nuestros monstruos. Encontraremos a nuestras amigas... y cuando hayas terminado, me devuelves la magia. Eh... Piénsatelo. Encuentro una piedra de fusión y reunete... conmigo en Aranatown. Recuerda, si alguna vez no sabes por dónde seguir... prueba a hablar con todo el mundo. Estaré esperándote entre mamá niñas. Ok, ¿se pueden solo teletransportar las genias? Ok. Entonces, ¿por qué no te teletransportaste fuera de la jaula? Antes de terminar... el gameplay es que quiero ir... a una zona en concreto para que no se me olvide más adelante. O sea, no. No es la zona de la carrera, pero también. Esa es la pepita. Ah, vale. Pensé que esas eran las piedras de fusión esas, pero no. Esas son las pepitas, ok. Esas son las pepitas, ok. Entonces, ¿de qué me sirve bailar en este juego como tal, entonces? Ok, toda esta zona la voy a explorar más adelante. Wait, ¿y esto? ¿Y esto qué es? ¿Con C? No, nada. Esto la voy a explorar más adelante. Sí, esto la voy a explorar más adelante otra vez. Porque eso no sé qué es de momento. Ahí es que lo he esquivado muy bien. Aquí, aquí es donde querían... ¡Es lo mismo! Ok, vale. Por eso se lo voy a llegar más rápido, entonces. ¿Qué? ¿Y este qué es de acá? ¿Cuál es el punto de esperar a un enemigo en un lugar donde posiblemente... No tiene ningún sentido? Ah, valió. ¿Dónde hay un tío de los guardados cuando más lo necesitas? Wait. ¿Esto es del mismo lugar? Ok, valió. Si me acabo de cuenta en qué lugar estoy. Vale, me acabo de cuenta en qué lugar estoy. Vale. ¿Dónde está el tío de los guardados, aquí? Ah, acá. Vale. Vale. ¿Dónde estaba el tío de los guardados aquí? Acá. No, vale. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Gracias por ver!